Entonces entremos a la secuencia en la que todos despiertan y descubren sus poderes Lo cual honestamente pienso que es lo mejor de la película Aparentemente el propósito de Josh Strang al realizar esta película Era meterse con el género de horror corporal con gran influencia en la mosca Aunque desafortunadamente la secuencia diste de ser perfecta debido a su edición tan irregular La verdad es que la música y las actuaciones son de lo mejor aquí Es trágica, perturbadora y realmente opino que el director tuvo éxito en ejecutar esta escena Pero si bien esta es la mejor escena de la película Tiene un factor que la hace igual a la escena que la destruyó todo Y es que es desde aquí que toda la película se ve en picada De alguna forma Reed Richards logra borrar la seguridad del lugar Se mete en las alcantarillas y escapa de la base militar en la que estaba atrapado Por Dios este es el área 51 Se supone que estas cosas están vigiladas 24-7 Como diablos es posible que Mr. League aquí escape del lugar Y realmente este suceso causa el declive de toda la película Podrán decir lo que quieran de las anteriores películas de los 4 fantásticos Pero al menos esas entendían el significado de la oración e interacción de personajes Ya que sin mentirles en los siguientes 20 minutos de película no pasa absolutamente nada Durante todo este tiempo de película lo único que se consigue es volver a encontrar a Reed Lo cual pudo haber sido evitado si simplemente no se hubiera escapado Literalmente son 20 minutos de película desperdiciados porque todo esto es inútil Solo alarga la duración la cual realmente ni siquiera está muy prolongada La película dura alrededor de una hora y media En la cual 50 minutos fueron gastados en construir a los personajes 20 son gastados en nada Y los 20 minutos que quedan son para el clímax final Aquí es donde se hace un enorme paréntesis ya que todo este tema es más complicado de lo que parece Tenemos que empezar a donde todo comenzó Al parecer Josh Strang no fue la persona que Fox esperaba Fox depositó su completa confianza en un director cuyo único logro había sido realizar una película del género fan footage Y pues le salió el tiro por la culata Ya que aparentemente Josh Strang ha demostrado ser una persona completamente inestable Reportes indican que durante la filmación Strang fue un completo monstruo Destruyó a un sedentero Llegaba drogado a filmar Trataba a Kid Mara como basura Incluso la hizo llorar Toda la problemática detrás de los fancuatrósticos es tan profunda y problemática Que sería muchísimo más interesante ver una película de cómo se hizo esta película Pero intentaré comenzar desde el principio Los problemas realmente comenzaron durante el proceso de perproducción En un principio Fox tenía completamente confianza en la visión de Trang Aparentemente la primera versión del guión tenía una vibra mucho más dinámica y parecida a la de Marvel Sin perder mucho el sentido del realismo que Trang quería para la historia Escrito por Jeremy Slater El guión incluía la aparición de Galactus El auto fantástico Un mucho mejor Doctor Doom E incluso Juan Topo En esta versión Victor Von Doom en realidad es un espía del gobierno de Latveria Y el primer acto continúa igual Con la diferencia de que Ben Grimm en vez de ser una víctima de bullying Es realmente quien defiende a Reed Richards de esto Una vez que llegan a la dimensión alternativa Se encuentran con una civilización en ruinas Y eventualmente hallan a Galactus Quien de alguna forma captura a Doctor Doom y lo llena de materia oscura Una vez que regresan pasan 4 años y todos toman caminos separados Como pasa aquí La diferencia es que esto no lleva mucho tiempo de película Y realmente sirve para avanzar la trama Hay varias interacciones entre los personajes Y realmente el salto permite que la película avance a un ritmo más rápido Para evitarse el asunto de gastar mucho tiempo en que los personajes aprendan a usar sus poderes Al parecer Latveria intenta crear un portal con la ayuda del Doctor Doom Quien aparentemente regresó Varias cosas suceden Aparecen en el auto fantástico y Herbie el robot Una especie de ejército de Doom llega lo que causa que los 4 fantásticos terminen peleando Contra un recién creado Juan Toppo Y contra un monstruo gigante Como referencia a la primera portada del cómic Una vez unidos como equipo van a Latveria a evitar que Doctor Doom crea un cañón de materia oscura Que él intenta usar para destruir a Galactus Lo derrotan y resulta que ese Doctor Doom es solo un clon robótico La película termina con un cliffhanger indicando la próxima llegada de Galactus al planeta Y bueno aunque el guion suena bastante interesante la verdad opino que tiene algunos problemas Que bien con revisiones pudieron ser arregladas Pero aquí es donde viene el problema Y dependientemente de si el guion es de su agrado o no El problema de aquí es Fox Debido a sus malas experiencias con las películas de los 4 fantásticos Aparentemente no querían gastar mucho dinero en una película que quizás no sería buena No querían hacer algo tan arriesgado Solo querían sacar una película lo más rápido posible para evitar que los derechos regresaran a Marvel Y aquí es cuando Marvel Studios entra en el juego Debido a que Fox no le devolvió los derechos Marvel comenzó a tomar una serie de decisiones drásticas respecto a estos personajes Dos decisiones realmente La primera fue cancelar definitivamente con su serialización Y la segunda fue matar a todo su cast en un cómic de Punisher Es en serio solo miren o no mencionan los nombres de los actores porque ya sería demasiado cínico Todo esto anuado a la presión de la fanbase con que los derechos regresaran a Marvel Hizo que Fox estuviera en apuros Fox en su momento ha de haber pensado Bueno, si Sony aún no devuelve a Spider-Man Entonces ¿Por qué devolvería yo a los 4 fantásticos? ¡Que viva el oro! Oh, ya hicieron un trato Me lo hubieran dicho antes y me hubiera ahorrado toda esta p*** Y quizás me parece curiosa la manera en la que Marvel ha tratado el asunto de los 4 fantásticos De manera tan infantil a diferencia de otras franquicias que tampoco le pertenecen del todo Es decir, no pueden hacer algo drástico con Spider-Man es la maldita cara de la compañía Y X-Men es prácticamente la franquicia que le dio a Marvel la oportunidad de demostrar que sus franquicias funcionan en los cines Pero los 4 fantásticos... Volviendo con Fox, al parecer debido a que aquel primer borrador de Jeremy Slater sería muy caro de producir Optaron por contratar a Simon Kinberg para reescribir el guión Con el importante dato de que terminarían quitando casi todas las secuencias de acción del filme Así que con el guión finalmente reescrito la filmación apresuradamente comenzó Una vez terminado se realizó la proyección del primer corte del filme frente a una audiencia de ejecutivos de Fox Y la terminaron odiando, afirmando que casi no tenía nada de acción Que era muy larga, tediosa, aburrida y que ni siquiera tenía un final Debido a esto se tuvo que tomar la decisión de hacer re-shoots Los cuales son increíblemente evidentes en el corte final del filme Todas las tomas que son re-shoots pueden diferenciarse por tener efectos especiales sin finalizar Y por la peluca de Kate Mara Y curiosamente todo esto se encuentra mayormente en la segunda mitad del filme Con el salto de tiempo Incluso si ves los videos de detrás de escenas puedes ver pistas de algunas secuencias que ni siquiera se incluyeron Incluyendo el auto fantástico Realmente lo único y remotamente cercano a la visión de Trank y Slater son los primeros 40 minutos de la película Todo lo demás son basuras de Fox Toda esta etapa de re-shoots terminó durando incluso más que la filmación de la película en sí Y desafortunadamente ya era demasiado tarde Fox no gastaría más millones de dólares en las secuencias de exon faltantes Para refilmar la película desde cero de nuevo Y el resultado de eso bueno es... Es lo que tenemos frente a nuestros ojos Una abominación de filme Al fin y al cabo Fox terminó gastando lo que hubiera gastado de haber mantenido aquellas secuencias de acción Esto estaba destinado a ser una abominación Tan solo es cosa de mirar a lo incómodos que lucen todos estos actores juntos Al parecer Richard suyó a Centroamérica para encontrar una forma de arreglar a sus amigos ¿Cómo encontrará la respuesta de eso en Centroamérica? Lo mismo me pregunto yo Ben Grimm ahora trabaja para el gobierno y bueno ¿Recuerdan todas las tomas de acción en las que se veía la madre echando desmadre? No puesto a estar en la película La antorcha humana pues igual anda trabajando para el gobierno Y se nos explica que cada uno ha sido capaz de desarrollar sus superpoderes Y bueno... Susan, no, mi respeto es para los pulmonos de esa vieja A la madre Aguantó un viaje de cuántos kilómetros Volaba, wey O sea, volaba Según cuando hacía el campo de fuerza Ya estabas a reventar la respiración La única, mira la fe, ¿cómo rayos consiguió su poder? Ah, que... Se supone que es por el campo de fuerza que en general... No, según yo entendí es por la luz Porque la efectuó la luz de esa madre y al padre... Eh, no sé Luz y campo de fuerza Luz, era luz Yo no quiero pensar que se mezcló con ella Ajá Ajá No, entonces sus poderes no vinieron del otro planeta Pero sí vinieron del otro planeta No, porque ese campo de fuerza lo creaba la máquina Pues qué conveniente que también tuviera poderes Efecto residual Ah, vale, vale No, aquí tengo una pregunta Se supone que fuego se mete al tipo Rocas al otro Ajá ¿Y por qué el otro se hizo estirables? Se le metieron ligas, güey Realmente En el último segundo entraron un chingo Una bola de ligas ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? El de Reed Podría ser que él, este... Él sufrió lo que habría sufrido a cualquier otro humano Al estar en el ambiente de su planeta Porque él no se le metió nada Ajá O sea, solo entra aire Gravedad Digamos que es la gravedad Digamos que es la gravedad, ¿no? Digamos ¿De qué? Pero digamos que... La gravedad la afectó Fue la gravedad Ajá Y para eso se estiró La torcha humana atontada La torcha humana de Farrell William Falto cantar No le salió el fuego ¿No se explotó? No, técnicamente fue un, este... Una explosión No, 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 fue como... Como si se estuviera defendiendo el planeta ¿What? Solo había energía esa... Solo había moco verde Energía 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 Se supone que ese planeta es similar a la Tierra Ajá Que por eso estaban diciendo que... Que le iba a dar los secretos y que no sé qué cosa Nada más Si es similar a la Tierra, la Tierra, ¿cuáles son los cuatro elementos? Fuego, Tierra, Agua y Aire ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, fuego Y ligas Y ligas Y bueno, fuego, Tierra, Agua, Aire y Ligas Le faltó cantar a Farrell Y ponerse su sombrerote El sombrerote Bueno, pero lo demás estuvo bien incluso con la escena del... Ajá Rápidos y Furiosos Bien, Paul Walker Falto Paul Walker Volteando así bien con el cartero Igual en la escena en la que está cambiando de cara el... El... Richard Falto que voltear y Paul Walker Entonces Sue y Ben encuentran a Reed Richards Y tenemos al fin... Una escena de acción Oh Dios mío, al final emocional Oh, eso fue todo Reed Richards acepta apoyarlos a todos hasta el portal Y entonces... Su vida que iban a volver BAM 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 AND HIS NAME IS JOHN C- Por cierto, ¿dónde sacó esa capa tan fabulosa? Y de ahora en adelante Si creíste que los 20 minutos anteriores fueron malos Aún no conoces la definición del dolor Sin la tensión ¿Pero qué diablos le hicieron al Doctor Doom? De todas las cosas que habían que mejorar para un reboot El Doctor Doom era la primera De hecho recuerdo que cuando el reboot se anunció Stan Lee abiertamente mencionó Creo que el problema más grande en las películas de los 4 fantásticos es Doom No le hace injusticia Uno pensaría que Fox haría lo posible para darle justicia al personaje Es decir, Doctor Doom casi siempre está en el puesto número 1 de villanos de Marvel Es el villano favorito de Stan Lee Inspiró a George Lucas para la creación de Darth Vader Su historia de fondo es tan interesante que podría hacerse una película enfocado solo en él La versión anterior de Doctor Doom era una basura Pero al menos se veía bien Esto... Esto ni siquiera puedo describirlo Y ahora dime qué le hicieron al Doctor Doom Agarraron al Doctor Doom Le embarraron Un pedazo de mierda Lo embarraron ahí Lo aplastaron Luego la... Una vez aplastado Lo abrieron de patas Lo hicieron así La abrieron de patas Agarraron a la mole chiquitita Y se la metieron por el... ¿An? También Y luego la mole se agrandó ahí dentro Ajá Exacto A él le cambiaron la apariencia Y entonces apareció este... Este Doctor Doom ¿Cómo se llama entonces? ¿Qué? Apareció Susan Igual se le metió Y hizo su campo de fuerza Y lo fue agrandando Y una vez que ya se hizo miedo Apareció el tipo del chicle Y lo volvió a pegar todo Y a esa fue la que hicieron El Doctor Doom Pero es que ni siquiera La primera vez que lo intento adaptar Es la tercera Pero bueno Avancemos lo más rápido que se pueda Porque ya quiero acabar con esto El Doctor Puff Mata al tipo del chicle Y explota cabezas Porque quieren una escena Bastante gráfica Y aterradora Debo de decir Mínimo algo bueno Tenía que tener Mata a Morgan Freeman La humanidad Tuvo su oportunidad ¿Por qué simplemente no explota su cabeza? Todos van a la otra dimensión Doctor Doom de alguna forma Decide hacer un portal Oye ¿Cómo chingados hizo el portal ese? No soy científico ¿Quién? Sí, es que al final hace un portal ¿Cómo hizo más grande el portal? Creo que más grande Ajá, hizo piedras y Bueno Podría tener sentido No No, no, no No le gusta sentir Pues magnetismo es la piedra Ajá De hecho Que ya ves que hizo un halo Ajá, ok Ahí lo pudo haber magnetizado Y ya ves lo que intentó hacer él al inicio Que ponía Cable de cobre Ajá Cuando, o sea Planeó el agujero negro Estuvo un año en un mundo sin nada ¿Tú qué crees? Queriendo acabar con el otro mundo Se puso una barcanica con rocas Ajá Tenemos una escena de acción Realmente ya no me interesa Doctor Proof muere Todos regresen a la tierra Intentan vendernos Que este es un super momento heroico En que debemos aplaudir Pero Ajá, qué sueño Les daré una base de operaciones Uy, sí, se nota Y la película al fin termina Con joyas de diálogo La antorcha humana Y sus antorchitas Nótese que Kid Mara Tiene la peluca encima En esta ocasión ¿Qué les parece a los chicos? La chica y la cosa o mole Que nadie quiere Deny ¿Ves a mí que le ganarás? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ganarás? Dejamos muy atrás la cochera Pero en realidad Sabrosongo ¿Qué dijiste? Sabrosongo Sí, así es Señores, lo tengo ¿Listos? Sí ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Nada Dime tu opinión ¿Qué opinas? Es una mierda Los fancuatrásticos Son los increíbles Me cago en la falta de bóxer El tipo de chicle Los 4 fantásticos Es una de las más grandes abominaciones Que han salido en este año ¿Pero acaso estás mala como la gente dice? Pues realmente opino Que esta es una pregunta compleja de responder Más que pensar en la película en sí Hay que pensar en los factores externos Ya que en sí Fox no fue del todo responsable Por esta abominación Para empezar La actitud de Marvel No fue la apropiada ¿Cancelar uno de los primeros cómics Que lanzaste solo porque Papi Fox no te lo quiso devolver? Puede que igual Las ventas hayan influido Pero esta es una decisión Demasiada infantil Y inmadura Igual hay que añadir a la fanbase Desde que este filme Fue anunciado No recibió nada más Que comentarios negativos Sin motivos Que si el actor era negro Que si los derechos son de Marvel No habían salido ni siquiera A la película Y veía comentarios Sobre gente organizándose Para hacer un boicote Y no ir a ver la película ¿Qué clase de actitud es esa? Desde aquí a cuando Esperamos una película Para odiarla Puede que la producción Haya sido problemática Pero los trailers No tenían nada de terrible en ellos De hecho la mayoría De rumores definitivos Vinieron después del estreno Desde el punto En que Josh Trang Tuiteó sobre Como hace un año La visión que él tenía Sobre la película Era muy diferente Y aquí es donde Cae Josh Trang Como director Bueno Hay uno que otro ángulo Movimiento de cámara Interesantes Vaya de hecho Opino que la cinematografía Es bastante aceptable Pero por Dios Este hombre No está hecho Para realizar películas De estudio Es una persona Demasiado inestable Tan solo miran a los ojos Tiene el rostro De un asesino Fox literalmente Contrató a la persona Menos tolerante Para hacer este trabajo Y de último Tenemos a Fox Que manejó todo De la peor manera posible Destruyó la visión De gente involucrada Solo para no gastar dinero No tuvo el interés De supersilizar el proyecto Como era debido Este filme Es un desastre Malos efectos especiales Terrible dirección Un guión que se colapsa Frente a tus ojos Decisiones malísimas Es una película Que da lástima De verla Si Marvel hubiera tenido Un mejor tacto Ante las situaciones Y si la sociedad Actual no fuera tan explosiva Por cosas tan estúpidas Y vagas Quizás Fox Pude haberse tomado La película Con más calma Ni siquiera Los ciertas badades De los trailers Pero bueno Lo que vemos Es lo que hay I faced it all And I stood tall And did it My way Y siquiera 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 Y siquiera